Un ángel busco yo con alma cándida que me indique mi camino Un ángel busco yo que sepa comprender la busco en la poesía Quiero amar, tener un gran amor y vivir por siempre así Tus ojos quiero ver, tus besos busco yo Y sé que eres tú, el ángel del amor que busco yo Quiero amar, tener un gran amor y vivir por siempre así Tus ojos quiero ver, tus besos busco yo Y sé que eres tú, el ángel del amor que busco yo Quiero amar, tener un gran amor que busco yo Y sé que eres tú, el ángel del amor que busco yo Y sé que eres tú, el ángel del amor que busco yo